bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a romper cerebro así como decimos en los vídeos que desarrollamos todos los viernes acuérdense los días viernes compartimos la asesoría educativa pues en este vídeo nos vamos a enfocar ya traemos el tema de lo que es la física pero este mi hijo rubén alejandro con él hemos estado estudiando lo que es el lo que es la teoría de la fuerza gravitatoria bueno equilibrio de fuerza para ello vamos a desarrollar ahora un ejemplo que traigo para que de manera sencilla para que podamos hacer uso de la fuerza gravitatoria en el sentido de poder determinar cualquier elemento que sea seleccionado por ejemplo a velocidad aceleración distancia e incluso aplicado a satélite vea lo vamos a ver desde la teoría gravitacional que definió lo que era newton así que vámonos con el vídeo bueno vamos a iniciar este ejercicio ejercicio sencillo que encontramos ahí en la página web para que podamos terminar este corto tiempo que no nos llevemos mucho tiempo desarrollando el caso que al final la idea es el tratante del consejo bueno dice determina la aceleración en la superficie de la luna sabiendo que su radio es 0.27 veces el radio de la tierra y que la masa de ésta es 81.23 veces la de la luna ten presente que la aceleración para los cuerpos en la superficie de la tierra fruto de la lavedad es de 9.8 metros sobre el segundo bueno este ejercicio se desarrolla haciendo relación entre distancias la masa de la luna respecto al tiempo para eso pues vamos a utilizar la fórmula general de lo que es para calcular la fuerza gravitatoria que es igual la fuerza gravitatoria igual a la constante gravitatoria por la masa de la tierra multiplicado por la masa de la luna y eso lo vamos a dividir entre el radio el radio digamos en la distancia que hay hasta la luna al cuadrado vamos a colocarlo de esa manera en la distancia de la luna y eso va a ser igual según la fuerza gravitatoria ocupando las leyes de newton a la masa de la luna multiplicado por la aceleración de la luna y de esa manera pues vamos a relacionar tanto la fórmula general de la fuerza gravitatoria respecto a las leyes de newton aquí podemos ver que estamos hablando de la misma masa o sea la masa o la relación directa va hacia la masa de la luna porque lo queremos identificar así que la podemos simplificar por lo tanto con esto nos va a quedar la fórmula ya de una manera más sencilla vamos a establecer este A solo coloquemos aquí que es la aceleración de la luna para que quede más claro bueno aquí nos va a quedar que la la constante gravitacional multiplicado por la masa de la tierra entre la distancia a la luna al cuadrado va a ser igual a la aceleración de la luna así de fácil con esto pues vamos a identificar los valores y vamos a comenzar como a definir a cada uno vamos a partir del hecho de que la aceleración de la luna despejando va a ser igual a la constante gravitatoria la constante gravitatoria pues tiene un valor déjeme recordarme de 6.1 no creo que déjeme olvidar una cosa porque la vez uno no le pone importancia a la constante pero quiero recordar 6.67 por 10 a la menos a la menos 11 así es 6.67 por 10 a la menos 11 ese es el valor de la constante constante pero aquí digamos que tenemos solamente algunos elementos de la variación porque hay que considerar por ejemplo lo voy a colocar acá quizás para hacer un recordatorio de todas las constantes una de 6.67 por 10 a la 11 el newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado esa es la constante universal gravitacional y vamos a colocar también que la masa de la tierra es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos a la 24 kilogramos ya con esto podríamos repetir vamos a ponerlo de radio digamos la distancia bueno la de la tierra para expuesto a los humanos pero creo que no va a ser necesario porque al final la idea es relacionar las distancias y las masas tanto de la tierra como la luna ya que ya lo ha establecido el ejercicio aquí lo pueden ver voy a borrar eso porque no es necesario aquí pueden ver que nos relaciona por ejemplo que dice que la masa es 81.23 veces la de la luna pero también este habla de que la la el radio digamos de la distancia de la luna es .27 veces el radio de la tierra y ya con eso pues se nos hace más fácil la relación vamos a partir de estos hechos para poder establecerlo acá de una manera más apropiada entonces teniendo este valor vamos a ponerlo acá nos va a quedar vamos a hacer aquí la relación que digamos con la masa de la tierra dice que es 0 este 81.23 o sea hay que dividirlo entre 1 para poder conocer la relación de la luna hacia la tierra no de la tierra hacia la luna entonces sería 1 entre 81.23 eso da 0.0123 veces la masa de la tierra es más fácil eso ya incluso ya lo hace más más fácil la relación y en el otro caso sería igual a este a 0.27 veces el radio de la tierra o sea 0.27 RT al cuadrado aquí hay una relación numérica que ustedes pueden ver es 0.0123 entre 0.27 al cuadrado y también existe otra relación que nos interesa por ejemplo la constante gravitacional con la masa de la tierra entre el radio es el equivalente a calcular la aceleración de la tierra la cual ya la tenemos que es de 9.8 metros sobre segundo vamos a escribirla entonces nos va a quedar 0.0123 entre 0.27 y eso por vamos a multiplicarlo por el equivalente a lo que es este G a G por la masa de la tierra dividido entre el radio de la tierra al cuadrado y esa relación es igual a la aceleración gravitatoria cuánto equivale a eso 9.8 metros o sea que no era necesario ni ocupar la constante la constante gravitatoria sino que con eso pues si hacemos los cálculos vamos a llegar a 9.8 entonces eso nos va a dar de alguna forma si dividimos 0.0123 entre el punto 27 al cuadrado es equivalente este vamos a dividir eso y eso lo vamos a multiplicar por lo que es 9.8 creo que se entiende eso nos va a dar 0.1687 y eso por 9.8 y con eso pues ya estaríamos terminando eso va a ser igual si lo multiplicamos recuerden que esa relación de 9.8 es debido a esta relación de fórmula eso nos daría un equivalente a 1.65 metros sobre el segundo cuadrado es la aceleración de la luna ven que fácil así de fácil y sencillo con esto determinamos lo que es la aceleración de la luna espero me hayan comprendido al desarrollar casos como este se dieron cuenta que utilizando esta fórmula general bastante general pero que a través de las teorías de newton se estableció las relaciones digamos en su momento relativistas en el sentido de fuerzas generadas en cualquier cuerpo a partir de dos masas o dos fuerzas que es la particularidad que tiene esta ecuación pero esto nos ayuda de una manera muy significativa a calcular cualquier variable que queramos determinar a partir de lo que pudimos ver en ese ejercicio sencillo que espero que muchos lo hayan comprendido así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos con el canal PH Asesoría Empresarial Educativa somos un canal somos un canal diferente y acordémonos que no solamente tenemos esta esta este digamos esta temática mis dos hijos Santiago con sus ideas creativas tiene su propio digamos así sus propios videos con Alejandro se ha metido en el mundo gamer que a nosotros también nos gusta mucho eh eh Melvi mi esposa que es la que maneja también asesoría empresarial con sus temas que nos acompañan los días sábados así que aparte de agradecerles y repito no olviden suscribirse para que muchas personas conozcan lo que hacemos con mi canal PH somos un canal salvadoreño tratamos de hacer cosas totalmente diferentes así que me despido y nos vemos en un próximo video en un próximo video